Tras la jornada electoral de ayer domingo, el presidente del Partido Popular de Villarrobledo, Valentín Bueno, junto al secretario de Organización, Juan José Calero, ha agradecido a los ciudadanos la confianza en el Partido Popular a través de sus votos en las urnas, ya que señala que los resultados obtenidos apoyan las políticas que defiende el Partido Popular a nivel nacional, regional, provincial y en Villarrobledo. Gracias. Localmente es a todos los ciudadanos de Villarrobledo darles gracias por ese nuevo apoyo al Partido Popular, un apoyo que ha estado casi en el 45% del voto emitido en la jornada de ayer al Partido Popular en Villarrobledo. Por lo tanto, gracias a todos los vecinos de Villarrobledo y gracias de verdad. Y es, bueno, pues yo creo que unos resultados que apoyan lo que son unas políticas que defiende el Partido Popular, a nivel nacional, regional, provincial y en Villarrobledo, que son políticas desde la convivencia, desde la unidad y desde la gestión. Unas políticas desde la unidad y la gestión en las que dice, bueno, que lo importante es solucionar los problemas de los ciudadanos, dejando a un lado ideologías que construyen muros, separan personas y destruyen el modelo social de la Constitución del 78. Solucionar y dar soluciones mediante la gestión y dejar a un lado toda la serie de ideologías, esa serie de ideologías que lo único que construyen es muros, lo único que hacen es separar a las personas y lo único que hacen es destruir un modelo social, ese modelo social que nos dieron nuestros padres, que se llama Constitución del 78 y que es nuestro gran orgullo. Explica Valentín Bueno que en Castilla-La Mancha y en la provincia el Partido Popular se ha quedado por encima del 40% de los votos, llegando casi al 45% en Villarrobledo, mientras que el Partido Socialista no llegó al 30% y Vox se quedaba con el 13,5%. En Castilla-La Mancha y en la provincia de Albacete se ha estado por encima del 40% y aquí en Villarrobledo casi en el 45% de los votos son del Partido Popular, cuando el Partido Socialista no llegó al 30% y también sabemos que Vox se quedó en el 13,5%. Para el presidente de los populares locales este es un mensaje claro de que los ciudadanos quieren soluciones, quieren convivir y vivir en paz. El mensaje es claro, los ciudadanos quieren soluciones, los ciudadanos quieren convivir, quieren vivir en paz y quieren vivir dentro de ese marco que se llama Constitución del 78. Continúa agradeciendo a los simpatizantes y afiliados del Partido Popular de Villarrobledo por el trabajo realizado durante la jornada electoral, apoyando como interventores y apoderados, así como a la Junta Local del Partido por el buen trabajo en el día a día, unido a la labor del equipo de gobierno. Gracias, como ya he dicho, a todos los ciudadanos de Villarrobledo, pero también al Partido Popular Local, desde aquí dar las gracias a todos los que son sus afiliados, los que son sus simpatizantes y todos aquellos que son grandes amigos, grandes amigos de sus vecinos y, cómo no, en esa colaboración que han hecho en las mesas electorales, como interventores, como apoderados, las cuales hemos cubierto en Villarrobledo una vez más, y, cómo no, a la Junta Local de Villarrobledo por ese buen trabajo que se ha hecho en estas elecciones y de ahí esos resultados. Me acompaña el secretario de Organización, de aquí dar las gracias a toda esa Junta Local y, cómo no, al equipo de gobierno. Una labor que para bueno se ha valorado en las urnas tras un año de gestión en esta nueva legislatura, demostrando que el gobierno de Villarrobledo mantiene las puertas abiertas, que cuenta con la opinión de los vecinos y que trabaja por la convivencia, con el objetivo de seguir trabajando por una ciudad de futuro. Los resultados, al final, son una valoración, después de un año ya de gestión de esta nueva legislatura, es una valoración de la gestión que se está haciendo en Villarrobledo, lo cual, bueno, pues yo creo que es una gestión para los ciudadanos, es una gestión desde los ciudadanos y es una gestión siempre de puertas abiertas, donde lo que importa es, justamente, la opinión de nuestros vecinos, puesto que nosotros, vuelvo a repetir, nos identifica la gestión y dejamos al margen ideologías y construcciones de muros, sino solo buscamos esa convivencia, esa convivencia real de una ciudad de futuro, como es Villarrobledo, por la que trabajamos y seguiremos trabajando.